¡Hola Rocola! Eso fue lo que le dijo el CD al reproductor, yo soy Stargeen y tenemos un video para hablar acerca de Crash Bandicoot Insane Trilogy en Nintendo Switch, remake de la trilogía original, la trilogía icónica que se había mantenido en las consolas de Playstation y para los verdaderos Sonyers significaba algo muy entrañable, Crash Bandicoot era el símbolo del orgullo para los jugadores de la primera Playstation y con la llegada de la trilogía original a Switch se acaba una era e inicia otra, por las circunstancias en las que se lanzó Crash Bandicoot para la primera Playstation fue una especie de canto de señal acerca de que había terminado el imperio de Nintendo y que ahora le tocaba a Sony, le tocaba a Playstation, no por el hecho de que el Crash le haya fastidiado las ventas al Super Mario 64 que era el juego al que el Crash le estaba haciendo competencia, sino porque a ojos del consumidor se creaba la ilusión de que al haber un exclusivo tan bueno al estilo 3D con un personaje tan carismático como Crash que los gamers bautizaron como la mascota de Sony, todo mundo pensó y dijo Nintendo ya está derrotada, eso es lo que significa Crash Bandicoot para Sony y para Nintendo también, yo creo que para toda la industria del videojuego un antes y un después, igual que ahora, que Crash Bandicoot Insane Trilogy por los motivos que sean, aparezca como parte del catálogo de Switch, está mandando un mensaje muy claro, Sony ya valió, porque si no tuvieron el dinero y la influencia necesaria para presionar a Activision de conservar la exclusividad de la trilogía original es que ya perdió terreno, y ya se ha visto con otros juegos que han salido exclusivos para Playstation 6 pero después han emigrado al PC como Nioh, Nier Automata por dar ejemplos, producto de que hay una competencia agresiva en el mercado y no estoy hablando de Microsoft, que aunque lo están haciendo de maravilla y se están recuperando del lanzamiento de la primera Xbox One, todavía no llega su momento, su momento estuvo con la Xbox 360, ahora les tocó sufrir producto de malas decisiones. En este caso, Sony no ha tomado las decisiones suficientemente graves como para que el consumidor se harte de ellos, todavía no, por más increíble que parezca, pero como Switch está pasando de ser una alternativa donde puedes jugar títulos exclusivos de la gran N, a un sistema principal en el que también están llegando juegos actuales de terceras compañías, tan novedoso como es la híbrida, entonces el éxito que significa una consola de Nintendo bien posicionada, bien publicitada, a ojos del consumidor promedio, el éxito se multiplica por dos. Crash Bandicoot Insane Trilogy en Switch es la consecuencia de eso. Ahora bien, ¿esto qué significa para los Sonyers? Es tristeza, más que otra cosa, pero también es alegría, un verdadero Sonyer pensando, vale, sabíamos que esto en algún momento iba a pasar, porque Sony nunca compró los derechos de Crash Bandicoot para legitimarlo como su verdadera mascota, pero tenemos el consuelo de que en otros sistemas podrán disfrutar un videojuego de calidad, eso es lo que yo pensaría como nintendero si las franquicias de Nintendo llegaran a otros sistemas. Para los nintenderos, ¿qué significa? Una victoria completa, el regreso de Nintendo, pero no la Nintendo de la 64 o la Nintendo de la GameCube, que fueron sistemas maravillosos, tampoco la Nintendo que revolucionó la industria con Wii, ni la que fracasó con Wii U o la que revivió a 3DS y es un éxito hasta nuestros días. No es la Nintendo que se adueñó del mercado portátil con la Game Boy, la Game Boy Advance, la Nintendo DS. La Nintendo que ha regresado de la caja es la de la Super NES, la calidad de siempre de los exclusivos de la Gran Nene, más títulos de terceros y súmale la Nintendo que tiene el imperio el monopolio prácticamente del mercado portátil. Por eso desde el principio, en octubre que vi Nintendo Switch corriendo el The Legend of Zelda Breath of the Wild y llevártelo a todos lados, dije no, esto va a ser el éxito de éxitos y no me he equivocado hasta la fecha, porque en el mercado portátil ni los celulares son capaces de competir con Nintendo, no puedes. Aún no ha llegado ese ser, esa compañía que sea capaz de rivalizar con la Gran Nene por ese frente, es que simplemente no ha nacido, ahora integra eso al mercado de sobremesa, ya Nintendo no va a dividir su catálogo entre portátil y sobremesa, eso es lo que representa para los nintenderos la llegada de Crash Bandicoot a Switch. Para los gamers por moda es una verdadera tragedia, aparte de que decían que este remake no podía correr en Nintendo Switch, se sentían los dueños del universo porque su sistema poseía un gran exclusivo que nunca llegaría a otras plataformas, aunque nunca en la vida lo van a tocar, sí que les encanta presumir al respecto y ellos pueden soportar que un exclusivo se vaya a PC, haciéndolo a un lado diciendo bueno, lo que pasa es que pues el PC está aparte, nosotros tenemos el exclusivo en consolas y eso es lo que importa, por supuesto tirándole toda la basura posible a Microsoft y Xbox One, un sistema que no ha tenido tanto éxito, no porque sea una máquina que no esté a la altura, sino porque su empresa Microsoft ha tomado malas decisiones, en cambio Nintendo como es la contraparte de Sony, como es la cara de la otra moneda, la antítesis de Sony no la pueden ver ni en pintura, a tal grado que menosprecian lo que alguna vez valoraron, entre comillas valoraron, lo que alabaron, lo que idolatraron, lo que le arrojaron mil y un ramos de flores en Playstation, un ejemplo Doom 2016, antes de que salieran los gráficos por aquí, los gráficos por allá, modo en línea, que chingonería, matar monstruos, fórmula clásica, el regreso a los orígenes de la serie, gran potencia gráfica, sale el Switch y se acaban las ovaciones, el discurso cambia y ahora pasamos a, no, es que este juego puede caber en mi celular fácilmente, Doom 2016 no es un portentográfico, es más, ni siquiera es un buen videojuego, es un juego regular, precisamente otro juego de Bethesda, Wolfenstein 2, este juego gráficamente está brutal, pero como no tiene un modo en línea al estilo Call of Duty, los jugadores tanto de Playstation como de Xbox One pasaron de él, pero bueno, tiene lo que quiere la mayoría de gamers por moda, gráficos, como no pueden decir que Wolfenstein 2 lo corre a su celular porque gráficamente está cabrón, cada vez que mencionan lo inferior que es Switch gráficamente se olvidan de que existe Wolfenstein 2 y la misma Bethesda menciona, así como se ve el Doom de Nintendo Switch va a tener un estilo gráfico similar el Wolfenstein 2 en cuanto a la resolución dinámica, los frames por segundo, pero si lo puede correr, ese es el punto, que si lo puede correr, además que no se va a ver mal, se va a ver muy bien, Dragon Ball FighterZ. En este momento Bandai Namco no ha indicado que hay desarrollo para este juego en Switch, capaz que nos sorprenden en el E3 con este anuncio, recuerden lo que pasó con Capcom, si, si, anunciamos Okami HD para Playstation 4, la gente pregunta, bueno y en Switch? Se quedan callados, meses más tarde en el directo, zas, Okami HD confirmado, este juego en el E3 del año pasado dijeron los gamers por moda, no, esto no lo corre Switch ni mangos, ni mangos que lo corre, te diré mijo, Dragon Ball Zinovers 2 tiene más gráficos que FighterZ, cuando salga para Switch van a decir, no, este juego, ps, ni tiene gráficos, además nadie lo está jugando, ha perdido el 80% de su público, mi celular no puede correr, no, que mal Nintendo, que mal lo está haciendo. Ahora viene Crash Bandicoot y que dicen? No, nintenderos no, porque se alocan con el Crash Bandicoot Insane Trilogy, si es un juego de Playstation 1 que no tiene gráficos, es solo una remasterización, no, espérame mijo, no es una remasterización, es un remake, lo hicieron de cero en los de Activision porque no tuvieron acceso a programar basados en la versión original del juego, bueno los juegos, que es una trilogía, o sea, es la envidia, es que no quieren compartir el mercado, ellos quieren ser los únicos que tengan éxito. Yo me pregunto, si su consola tiene 72 millones de unidades vendidas a través de todo el mundo, si tienen un montón de juegos de terceras compañías, y si a ellos no les interesan los exclusivos de Nintendo, por qué se toman tanto la molestia de seguir cada detalle, cada juego, en cada bocanada de aire que da Nintendo, ahí están los gamers por moda. Y yo les digo por qué, porque sienten la amenaza, así de simple, porque temen perderse el ser el centro del universo. Y ya hemos llegado a un punto que la única forma de que estas personas tienen de descalificar a Nintendo Switch es en los frames, es en el FPS, a la Digital Foundry, como lo hacían con Xbox One. No, es que como la PlayStation 4 tiene 2 o 3 frames más que la versión de Xbox One, entonces la versión de la Play es mejor. Y lo curioso es que la versión de Crash Bandicoot de PlayStation 4 está bloqueada a 30 frames por segundo. Yo nada más lo dejo ahí, bloqueado a 30 frames por segundo. Claro, el Crash Bandicoot para Switch se va a disfrutar a una resolución menor, estoy casi seguro de ello. 900, 720p en modo televisor, incluso abajo de eso si el juego tiene resolución dinámica, ahí apretando en las curvas más cargadas de gráficos, bueno, por mí no hay bronca. Yo lo juego muy contento tanto en modo televisor como en modo portátil. Y yo creo que eso es lo que toma más en cuenta la gente, poderlo jugar en modo portátil. Lo que importaba aquí es que Nintendo Switch se llenara de juegos, se está llenando de juegos, no solo de generaciones pasadas sino también de esta, de la octava generación. Yo me pregunto qué va a pasar, cómo se va a encender la cosa si Activision dice hay Black Ops 4 para Nintendo Switch. Y no importa, aunque nunca anuncien ningún Call of Duty, les recuerdo, no por eso deja de existir el Wolfenstein 2, ¿eh? Y no por eso se va a dejar de jugar Crash Bandicoot Insane Trilogy en Switch, le pese a quien le pese. Esto ha sido todo gamers y nos veremos en más entregas aquí en Stargame Games. Dejen por favor su comentario acerca de lo que piensan de este juego Crash Bandicoot Insane Trilogy corriendo en Nintendo Switch, porque la TV también es gamer. Un abrazo, beso para todos y... ¡Chao!